Hola, ¿qué tal? Soy Mario Pacheco de Grupo Sureste Inmuebles y ella es... Claudine Cárdenas, Coordinadora de Ventas de Grupo GA. Y hoy te vamos a llevar a un recorrido. ¿Te gustaría conocer qué hay cerca de tu próxima inversión? Conocer los lugares de mayor plusvalía en Yucatán y saber por qué es buena inversión estos proyectos. Perfecto, acompáñanos. Bueno, pues ya estamos aquí en Motul. Son las 8 y media de la mañana. Y nos encontramos en este gran municipio. Es uno de los municipios más grandes, más cercanos a Mérida. Estamos a unos 30 minutos de la ciudad de Mérida y a 25 minutos de Telchac Puerto. Y pues bueno, Motul es muy conocido por los famosos huevos motuleños. Así es, Claudine. Además, hablado de la historia de Yucatán, Motul tiene una gran historia, data del siglo XI. Para el que no conozca, Motul significa no rebosar etimológicamente hablando. Y también se llama así por su fundador llamado Sac Motul. Así es, tiene muchísima cultura en general todo el estado. Y pues algo importante aquí es que estamos en una ubicación estratégica. La gente que por ejemplo compre en Telchac, pues este sería el lugar más cercano donde pueda hacer sus compras. Aquí hay tres supermercados diferentes, hay bancos y pues bueno, los increíbles restaurantes de la gastronomía yucateca. Realmente se pasa muy cerca de aquí, no se necesita ingresar a Motul para llegar a Telchac. Hay una avenida principal que conecta desde la ciudad de Mérida hacia Telchac. Y otra cosa importante de Motul también es que tiene un cenote, el cenote Zambulá, que es un cenote muy grande. Digo, además de que Yucatán pues es conocido por la gran cantidad de cenotes que tiene, aquí en Motul también tenemos uno. ¡Hola Claudín! ¡Qué bonita recomendación! Se ve muy rico todo. No conocía los huevos motuleños. Mario, no lo puedo creer, pues aquí estamos en Doña Ebelia, que es uno de los más famosos. Y pues puedes encontrar diferentes platillos yucatecos, pero los más típicos son claramente los huevos motuleños. Y esta torta de asado que se ve buenísima. Sí, la verdad yo soy de Mérida y no conocía yo aquí en Motul. Y quedé sorprendido el mercado, me dio ganas de irme a bailar, parecía una fiesta. Bueno Mario, pues provechito. Ah, muchas gracias, igualmente tú con tus huevos motuleños, yo con mi torta de asado. Listo, ya ahorita ya terminando de desayunar, acompáñenos a conocer el cenote Zambulá, que además de que lo conozcan ustedes, también para que lo conozca Mario. Sí, la verdad yo no lo conozco, espero que esté bonito. Y ahorita pedimos un mototaxi que nos lleve. Bueno, acompáñenos. ¿Cuánto nos cobra de aquí a Zambulá? ¿12 pesos? Ah, perfecto. Bueno, pues ya llegamos aquí al cenote Zambulá, que pueden ver atrás de mí. Como ven, este es un cenote diferente, es un cenote subterráneo. Y estamos aquí, ¿no? Lo más impresionante es que estamos aquí a tres minutos de donde estábamos ahorita desayunando. Sí, está bien cerca. Oye Claudio, yo me acabo de enterar de lo que significa cenote. ¿Ustedes saben? No, yo no sé de verdad, ahí sí me ganaste. Solamente se utiliza esa palabra acá en México y proviene de la palabra maya sonote. ¿Ustedes saben qué significa? Déjenlo en los comentarios. Pues, ¿qué hacemos? ¿Entramos a ver? ¿Te conoces? Vamos a conocerlo. Bueno, como dato curioso, en la península de Yucatán hay más de dos mil cenotes que se conocen, ¿no? Porque seguramente hay muchos más que no se han podido llegar o que no se conocen. El cenote Zambulá es uno de los más cercanos. También tenemos el cenote de Sibilchaltún, que está a 20 minutos de la ciudad de Mérida. Y, pues, estos recursos naturales son exclusivos de la península de Yucatán, ¿no? Como saben, la península está prácticamente sobre agua. Entonces, es por eso que podemos encontrar estas maravillas. Y estos recursos naturales los tenemos al alcance de unos cuantos minutos. Estamos de techa, pueblo. Pasamos un Oxxo, veo que hay otro Oxxo. Hay un Super Willys, Farmacia. Este pueblo tiene de todo. ¿Cuántos kilómetros queda de playales el pueblo de Telchac? Estamos como a 12 kilómetros aproximadamente. De aquí ya, de aquí al mar son 10 minutos. 10 minutos. Perfecto. Mira, hay muchos SIGs. Mira, hay una gasolinera allá enfrente. Oh, mira. Hola, pues, ahorita ya nos encontramos muy cerca de Telchac Puerto. Estamos en lo que va a ser el futuro acceso a playales. Esta calle, como ven, nosotros, Grupo G.A., la vamos a pavimentar. Y, pues, de aquí al mar son solo 3 kilómetros. De aquí a playales estamos a 4 kilómetros. Entonces, imagínense una vez que nosotros pavimentemos esta calle, lo rápido que va a ser llegar del desarrollo al mar. Así es, y como dice Claudine, estamos muy cerca de la playa. De hecho, es de los desarrollos que están más cercanos a la playa. Cruzamos muchos futuros desarrollos. Aparte de ser el más cercano a la playa, es el que tiene mayor certeza jurídica. O sea, puedes escriturar inmediatamente en playales. Así es, ese es un punto muy importante. Si aquí tú lo compras de contado, inmediatamente después escrituras. Y otra cosa también es que algo que notar, como decías, es el más cercano a la playa. Y, pues, aquí ya podemos sentir la brisa del mar. A pesar de que playales está a 7 kilómetros, de manera lineal estamos a solo a menos de 3 kilómetros del mar. Estábamos sudando en Motul y ahorita ya podemos sentir un poco más fresco. Ahorita nos van a acompañar a la siguiente parada. ¡Síguenos! Pues Mario, estamos aquí en la entrada de lo que va a ser próximamente el club. El club de playa Coraleta. Esta estructura la hicimos recientemente porque viene gente a visitar. Y para que se den una idea del material con el que se va a construir la casa club. Como ves, es puro material natural, madera, palma. Entonces, la idea es hacerlo muy tropical. Y, pues, ya de aquí al muelle estamos a menos de 5 minutos. Ahorita vamos a ir también a conocer. Ah, perfecto. Y al estar esto, pues, la gente ya se ubica realmente dónde está posicionado su próximo club de playa. Sí, claro. Como el desarrollo se entrega todavía en 6 años, pues, esto te acerca un poquito, ¿no? Como que te da una probadita de lo que puedes vivir. Y, pues, aquí ya a partir del 2023 puedes venir a disfrutar de la playa, del restaurante, ¿no? Estar en Telchac para lo que próximamente será tu terreno. Oye, y está muy cerca del pueblo de Telchac, ¿no? Sí, está, te digo, a menos de 5 minutos. Oye, Claudín, y ya que estamos aquí, me gustaría aprovechar todo lo que se puede hacer aquí cerca, ¿no? Como es visitar la Marina Quinú, comer algo, podemos ir a las salineras, podemos ir a pasear en la lanchita aquí en Sacrisanto, ¿no? Para ver el ojo de agua, el cenote, escambol, las ruinas. ¿Qué hacemos? Sí, aquí hay muchísimas cosas. Todo lo que mencionaste, todo está aquí luego, luego. Entonces, pues, vamos, acompáñenos al muelle de Telchac. Ah, perfecto, vamos ahí para comenzar. Perfecto, vamos. Vamos. ¿Qué te parece si nos acompañas a conocer la playa de Coraleta, la hermosa playa de Telchac? Y ya después seguimos con el recorrido y vamos a todos estos otros lugares. Vamos con los cocos de las palmas. 212 metros, ¿no? Desde la entrada hasta el mar. Exactamente. El club de playa. Vamos a caminar ahorita 211 metros y vamos a llegar hasta el mar. De frente son 20 metros. ¿No sabes lo bonito que está este mar? Y pues este club de playa va a estar listo en diciembre de 2022, entonces... Ya, ¿ya bien pronto? Sí, ya, ya súper rápido. Y ya va a empezar a funcionar en el 2023. Sí, y aparte lo pueden usar desde que se termine de construir hasta que se entregue el desarrollo, ¿no? Exactamente. Exactamente. El desarrollo se entrega en el primer trimestre del 2027. Entonces eso quiere decir que durante cuatro años enteros puedes hacer uso del club de playa exclusivamente para propietarios de playales sin costo. Exacto. Ah, perfecto. Exacto. 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 Y allá está súper bajito. El otro día que venimos con un cliente, se quedó aquí el cliente. Se metió y se quedó. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí qué será? ¿Será otro? Pues otra cosa padre. Mírate, el Chac está repleto de palmeras, ¿no? Como se puede ver aquí. Cosa que no pasa en Progreso y en Chicxulub. Aquí hay muchísimas palmeras y lo que rodea el club de playa son puras casas, ¿no? Aquí vemos una casa que se renta en Airbnb. De este lado también. Entonces lo hace una zona muy tranquila. Realmente acá en Telchac hay mucha plusvalía y se cotiza mucho. Por ejemplo, aquí al lado de Playa Coco, ¿sabes cuánto vale la renta mensual de una de sus cabañas? ¿Cuánto? Vale 20 mil pesos el día. Para que tengas una idea de lo que cobran la gente que invierte en Telchac. ¡Órale! ¿Sí? Sí. Y aquí también tú puedes... Mucha gente que está invirtiendo acá tiene esa visión, ¿no? Rentar, construir y rentar en Airbnb, que es lo que está más de moda ahorita. Además es una zona vacacional, ¿no? Es una zona que no tiene el 100% de ocupación todo el año. Es una zona más para venir en verano, fines de semana, ¿no? Y fíjate que primera vez que lo veo así normalmente no está lleno de la alga marina, ¿no? No. Pero realmente el municipio se carga de limpiarlo muy rápido cuando pasa esta situación. Claro, no. Y no se compara. No se compara como hay otras playas, ¿no? Esto es... ¿Qué digo? Es algo que nos tocó vivir, pero no se compara con otras playas. Claro. Esto es lo máximo, lo máximo que puede tener de un problema de sargazo. Sí, exacto. Sí. Y el mar está muy bonito. Es el famoso celeste, ¿no? Sí. No, y hay una época del año en mayo que está completamente cristalino. No. Es que bueno, pues aquí veremos próximamente lo que va a ser el club de playa. De hecho, recuerdo que aquí va a haber una piscina, ¿no? Alberca aquí muy cercana a la playa. Sí, va a haber una zona de camastros para que la gente pueda tomar el sol. Frente de la playa va a haber una alberca, un restaurante, incluso una bodega de equipo náutico, ¿no? Que puedas dejar tu moto a lo mejor. Ahorita vamos a ir a Quinú, que es donde está la marina, que también, este... Imagínate, puedes tener una lanchita, dejarla ahí en la marina o venirte a comer aquí al club de playa. Muchas cosas que hacer, ¿verdad? Sí. Aquí muy cerca. Bueno, pues acá. Acabamos de llegar al muelle de Telchac, aquí se puede ver a mis espaldas, se puede ver la hermosa playa, la linda arena blanca. Nos tocó un súper día también. Sí, ya es mediodía y la verdad no se siente el calor, como dices, bastante soportable. A mí me encanta Telchac, yo lo conozco muy bien porque aquí yo vengo con mi familia todo el tiempo y en temporada, tanto en Semana Santa como en Julio-Agosto, hay una feria aquí en el parque central y también hay juegos de carritos. Ay, qué padre. Sí, se pone buenísimo para convivir con la familia, puedes caminar a las 12 de la noche, una, dos de la mañana sin temor a nada, la seguridad impresionante. Ay, pues qué padre está Mario, me encantó. Oye, ¿qué te parece si vamos por un dulcito de coco? Que además de que son muy típicos, pues también para alivianar un poquito el calor. Ah, claro que sí, un pie de coco, se me antoja bastante. Sí, vamos por algo. Y pues ya de ahí, acompáñenos a conocer esta zona exclusiva que están haciendo aquí al lado, estos departamentos de lujo y a que conozcan la Marina de Quinú. Acompáñenos. Oye, sí, y a ustedes, ¿qué les gusta hacer cuando van a la playa? Déjenlo en sus comentarios. Vamos, ¿no? Vamos. Bueno, aquí nos encontramos en una zona, como pueden ver, allá se ve la construcción. Son aproximadamente entre tres o cuatro torres de departamentos de lujo. Son departamentos que van desde los cuatro millones hasta los doce millones de pesos. Entonces, es un mercado, imagínate como el mercado que se está, al que se está dirigiendo esta zona. Ahora, como les decía hace rato, es una zona vacacional, ¿no? Entonces, realmente la gente que está invirtiendo aquí es gente que, pues que va a hacer uso de estos departamentos como segunda casa, ¿no? Como casa de fin de semana o como casa de verano o para rentarlo en Airbnb, que es esa otra opción. Claro, para rentar. De hecho, son, está el Aura, el Marena, el Bocana, Estelamar. Son muchas inversiones que se están haciendo acá en Telchac. Es una zona que está agarrando mucha plusvalía en este lugar porque las playas están preciosas. Y además, estos departamentos, pues ya están aquí los cimientos, ¿no? Se deben entregar en aproximadamente 2024-2025, si no estoy mal. Entonces, eso quiere decir que Telchac todavía no ha llegado a su clímax, ¿no? Aquí vamos a ver Telchac en unos cuatro o cinco años, donde ya la gente va a empezar, pues, a hacer uso de sus inversiones. Y es por eso que ahorita, pues, todos estos proyectos están en preventa y es el mejor momento para invertir. Perfecto. Y acá muy cerca se encuentra la gran Marina Quinú. ¿Qué te parece si la vamos a conocer? Ay, vamos. Está padrísima, les va a encantar. Vamos a conocer la Marina. Pues estábamos yendo a la Marina Quinú y nos detuvimos acá en la carretera porque desde acá se aprecia muy bien cómo está la Marina, cómo están las construcciones, los edificios de la Marina. Se aprecia muy bien la naturaleza. ¿Y cómo lo ves? Padrísimo. De hecho, Quinú llegó hace cuatro o cinco años a esta zona y, pues, de alguna forma, como que inició una nueva tendencia, ¿no? Quinú, como se ve, además de tener la Marina, tiene un restaurante y tiene unas villas donde te puedes quedar. Y tiene dos torres de departamentos, ¿no? Que, de hecho, ya están vendidos la mayoría y tiene otros ahí todavía en desarrollo. Entonces, pues, es una zona, es una zona, la próxima zona hotelera, ¿no? De la zona. De hecho, solo admite yates. O sea, si tienes tu lanchita de 40 pies o menor, no te aceptan. Sí, es una zona bastante exclusiva. Exacto. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a visitarla por dentro? Pues vamos, vamos para allá, para, claro que sí, yo creo que sí. Sí, y aparte está, en la misma entrada, está igual pegado al Rift Club. Al Hotel Rift, que es un hotel all-inclusive. Puedes comprar ahí un day pass y puedes pasar el día. Tiene un restaurante yucateco muy rico y está en la playa. Perfecto. Pues vamos, pues. Gracias por ver el video. Pues ya llegamos al restaurante de la Gran Marina Quinú. La gastronomía en Yucatán es muy grande. Vamos a ver qué nos ofrecen el menú de aquí. Sí, yo nunca había venido, la verdad. Se ve muy padre. Estoy emocionada por conocerlo. Vamos. Nos siguen. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya llegamos al final de nuestro recorrido. Nos encontramos ahorita en las salineras de Xtampú, que están a tan solo 3 o 4 minutos de la Gran Marina Quinú, donde estábamos. Y ya estamos encaminados a una zona arqueológica mejor conocida como Xcambó. ¿Tú conoces Xcambó? Sí, la conozco. Está muy padre. Está muy cerca de acá. Está como a 3 kilómetros. Y pues realmente por el tiempo que tenemos ya cosas que hacer, no terminamos el recorrido que queríamos hacer. Antes no fuimos a muchos lugares todavía que podemos presentárselo en otro video. Sí, claro. Nos quedan todavía demasiados videos por hacer para visitar todas las zonas que tiene Yucatán. Y pues bueno, ahorita en esta laguna, por lo general está de color rosa, solo que ahorita por las lluvias está en un proceso de purificación y no podemos apreciarlo. Pero aquí las lagunas rosas son bastante comunes en Yucatán y es por la alta concentración de minerales y por un crustáceo llamado artemia, que es lo que les da el color rosado a los flamingos. Y pues bueno, con esto llegamos a nuestro fin del recorrido. Iniciamos en Motul, con un desayuno con huevos motuleños. Ahí es donde está la zona más cercana a Telchac, donde pueden encontrar supermercados, bancos, restaurantes. Conocimos el cenote Zambulá. Posteriormente llegamos al acceso de Playales, el proyecto residencial de Grupo Gea. Conocimos el club de playa Coraleta. Fuimos al malecón de Telchac. Y terminamos en la Gran Marina Quinú, donde nos echamos otra botanita. Y pues vimos la hermosa vista del mar y de los yates. De hecho, muy cerca de aquí, en la otra entrada, está la salida para ir a la Sorena y Huayumbra, muy cerca de todo. Sí, 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 de aquí es prácticamente la misma zona, ¿no? Todo está a menos de una hora de distancia. Bueno, pues espero que les haya gustado el recorrido. Si les gustó, suscríbanse. Ahí les voy a dejar unos enlaces para que puedan contactarme. Para cualquier ciudad, Mario Pacheco, asesor inmobiliario. Es Claudín Cárdenas, es coordinadora inmobiliaria de Grupo Gea. Y estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias.